Fran de Lima tuvo un acto en el mes de transición de valentía y me escogió a mí como el único periodista para que divulgara las partidas circuitales de todos los diputados donde el propio presidente Juan Carlos Varela se enteró por primera vez que había diputados panameñistas que estaban recibiendo partidas más altas que diputados de cambio democrático donde inclusive me acuerdo que Chello Galve me dijo yo debo ser el que más he recibido Juan Carlos porque soy el más leal, le dije no estás en el puesto 26, hay 25 que recibieron más plata que tú.